¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Suena como piedra Estos dicen que son de leche de tigre ¿Qué? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a probar dulces del Perú Por aquí tengo una gran variedad de vainas de huevonadas peruanas Que me compré en tienditas, en mercados Tengo galletas, papas, dulces, chocolates Incluso vinos de dudosa reputación Así que empecemos Vamos a empezar con las papas Que si ustedes no lo sabían En Perú existe una gran variedad de papas Tienen más de 4 mil tipos de papas diferentes, nativas Y la mayoría se encuentran en los Andes Así que voy a empezar con esta papa de aquí Que se llama Inca Chips ¿Y es sabor cusqueña? ¿O es una colaboración con la cerveza cusqueña? No lo sé, pero déjame te digo Como que aquí en México no se puede poner en las papas Que un niño puede consumir la imagen de una cerveza Ahora, aquí dice que esto es sabor tomate, albahaca y oliva ¿Qué tiene que ver la cerveza ahí? Entonces, bello Vamos a abrirla A cerveza no huele Ya por ahí ya empezamos mal Estas cosas no son así Me encantó Están súper ricas estas papas Tienen un sabor súper crujiente Así se siente así como está graso Sí, está rico Pero psicológicamente yo veo esto Y yo quiero una cerveza bien fría Así de sudada como está ahí Ay, me enoja De la misma marca tengo estas por aquí Que tienen sabor jalapeño Puede ser que sean un poquito picante Vamos a ver No huelen a jalapeño como tal No es ese tipo de papa que apenas uno le pega a la nariz Como que el polvito uno hace Ay, te pica, ¿sabes? No, estas no Se ven así como una papa normal Se siente un poquito el picante Se siente un poquito el jalapeño Pero nada extremo No es como ese tipo de dulces o papas Que apenas das un mordisco y estás Pero yo creo que terminándote toda la bolsita Ahí sí vas a sentir bien el picor Están las tiyapuy o tiyapuy No sé cómo se pronuncia Pero dice que son papas nativas La verdad es que tiene una presentación súper linda Esta viene como de diferentes colores Me llama la atención eso, se ve diferente Solo vienen estos dos colores dentro de nuestras papas nativas Vamos a ver Cuando las toca Para un segundito simplemente Para decirte que yo creo que conseguir toda esta variedad de dulces Me va a ser un imposible Haré todo lo que pueda Porque creo que ella tiene la suerte de que está ahí en Perú Ha comprado Yo estoy ahora mismo en España En una parte bastante remota en Andalucía Con lo cual es muy complicado Pero bueno, vamos a seguir viendo Sí, se siente que el dedo te queda como engrasado Pero cuando las muerdes se sienten light Se sienten ligeritas, no se sienten como un sabor tan saturado Ni muy saladas Están bastante bien supongo Por aquí tengo las baggy Estas llegaron Como que se les fue El aire en ese avión Llegaron, llegaron Esto, si escucharon No voló a la cabeza Esta, mira de qué tamaño es Y era así, ¿sabes? Entonces al remojarla en agua Como que se vuelve a inflar Está muy rico Ahora vamos a probar el chuño Que si tú me lo muestras Sin ningún tipo de contexto Yo voy a pensar Que esto es una piedrita de río ¿Viste? Y yo te voy a decir Y lo que me como eso Pues estas las pusieron a remojar Un día antes De igual manera Suena como piedra ¿Y sabes qué es lo más loco de todo esto? Que este procedimiento Para secar las papas Lo hacen en junio Yo estoy grabando esto en abril Quiere decir que esta papa Es del año pasado O tal vez más vieja La metieron en una olla La pusieron a hervir Y quedó así Como que esta no se infló tanto con el agua A ver Está guadita Pero si se sigue sintiendo Como un poquito seca La otra estaba más suavecita Ahora sí Esta es la que se le conoce Como la papa deshidratada Que al principio parecía Como un fruto seco La metieron en un sartén La doraron Hasta que agarró Como un colorcito más oscuro Y la dejaron remojando Todo un día Luego la pusieron a hervir Con un poquito de pollo Cebolla Una salsa que es hecha Con este ají Que me dicen que no pica Y quedó esta delicia A ver Ay qué emoción Esto sí se ve bien completo Mira tiene hasta pedazos de pollito Y esta sería la papa deshidratada Vamos a agarrar la papa primero ¿Sabes qué me sabe? Entre papa y champiñón Algo así Está súper rico Qué loco Chama Qué loco que puedo comer papa De hace un montón de años La huele mismo Me encantó Y Chama Esto era un mecanismo De defensa de la gente Pero desde hace un montón de años Tal vez hace unos 5 mil años La gente hacía esto Secaban las papas Para guardarlas Por si llegaba a la sequía O simplemente secaban 5 mil Decían Claro No bebé Aquí vamos a tener papas secas Deshidratadas Por un buen rato Que coma el nieto Que no ha nacido todavía Porque no tenía ni hijo Y él ya estaba secando las papas Para toda la generación Imagínate Una gente Inteligente Sensata Bueno esto fue todo Vamos de vuelta Con la necesidad del futuro Si ya no logramos Muy buena Esto es el pasado Tengo por aquí Esta marca Que me parece que se llama Happy Snack Este de aquí Son aros fritos De cebolla Sinceramente Espero que no Vuela tanto a cebolla Creo que ya lo he dicho Varias veces Aquí en el canal No soy amante de la cebolla Me encanta el sabor Que la cebolla Le agrega a la comida Pero masticar la cebolla Así que cruja Así con No puedo Y el olor a cebolla Me desespera El olor a cebolla No puedo Pero sé Que le agrega Un toque delicioso A la comida Ok No huele a cebolla Huele más a fritanga Eso me va gustando Son unos aritos Nada más Una vez que lo masticas Sientes un poquito El sabor de la cebolla En la boca El olor pues Pero no está tan presente Nada mal Este dice Que es un chicharrón De trigo Entonces no chicharrón ¿Cómo que chicharrón de trigo? ¿Qué es eso? Inventando cosas La gente No huele a chicharrón Normal Va a ser rico Crujentito Pero sin nada que ver No se le compara Al chicharrón Chicharrón pues De la misma marca Tengo esto Que esto está En muchos países ¿Ok? Son los populares Palitos de queso Solo que alrededor del mundo Son diferentes marcas Les van cambiando Uno sabe más a quesos Que otros Todos son más infladitos No es como que tú digas Wow Que vaina más Arrecha No Este es un producto Bastante común Pero delicioso Así se ven Los palitos De queso De esta marca Un poquito pálidos No son tan amarillitos No se ven tan radioactivos Tienen un color Bastante amigable También bueno Y se siente Que están como nuevecitos ¿Sabes? Porque esto cuando se pone En viejo Y tú los masticos Estás como A ver ¿Estás? Crucienticos Ricos Sabrosos Me encantan A mí los palitos de queso Lo siento yo Como un poquito sabrio Una piquita más de sal Le habría puesto yo Ahí sí Modificando recetas de dulces ¿Cómo ves? Lo único que no me gusta Como del tipo de Papitas De cosas Así como de los deditos De queso Es que como que se te pegan Como hasta atrás Ahora vamos con estos Que se llaman chifles Son de esa marca Tenemos por aquí Los salados Estos dicen que son De leche De tigre Que si usted no sabía Que es la leche de tigre Básicamente es esa cosita Blanca Como un líquido blanco Que le ponen al ceviche Ustedes saben que en Perú Comen muchísimo ceviche De hecho Perú es conocido Como capital culinaria Cocinan y se come Delicioso allá Y estas de aquí Simplemente son picantes Voy a empezar Con las de leche de tigre Que son las que más Me dan curiosidad Pensé que iba a oler Así como más cevichoso Pero no Se ven como unas papas Normales Wow Si tiene un sabor Como cevichoso O sea es el agüita Del ceviche Literal Que loco Me encantó O sea Para botanear así Para echárselas Como al ceviche Yo creo que Ha de estar súper delicioso Estás manciendo Mis papas favoritas Excelente producto 10 de 10 Vamos con las saladas No hay mucho que decir Es un platanito salado Rugente Bastante sabroso No se siente para nada Grasoso Rico Y las picantes Vamos a ver Que tanto pica Muy ligerito Y como al final Sabe Como que después Que usted lo destroza Lo mastica Y lo hace aguadito Más o menos Por ahí se empieza A sentir un poquito El picorcito Te voy a contar Algo muy interesante De estos productos Que están aquí Y es que no van dirigido Como tal A un público peruano Normalmente En Venezuela Se consume El chistris El de todito Son chucherías Que comemos por allá Pero que pasa Que en el último censo Que hicieron Se dieron cuenta Que hay más de 1.5 millones De venezolanos Dentro de Perú Cuando en todo el mundo Fuera de Venezuela Hay aproximadamente Más de 8 millones De venezolanos Quiere decir Que como el 15 20% Aproximadamente De venezolanos Que emigraron Se encuentran Dentro de Perú Y estas empresas Que fabrican Estos productos Dentro de Perú O que los llevan A Perú Vieron una oportunidad De negocio Un mercado Ahí bastante interesante Empezaron a llevar Estos productos Que hoy en día Muy fácilmente Puedes encontrar En tienditas Hasta en puestitos Bien sencillos En la calle Porque hay un público Muy importante Que quiere comprarlos El de todito Básicamente Es una mezcolanza De papas Chistris Tocinetas De todo un poco Chama Yo siempre he creído Que esto es un producto Inteligente Y sensato ¿Sabes? Porque a mí se me hace Que es lo que le sobró Yo siento Que es lo que sucede Y a mí nadie Me va a sacar de ahí Por si usted no conoce Este producto Se los muestro Básicamente Viene en toda la bolsa Así mezcladito Uno de cada uno Y a mucha gente Le encanta Porque no tienes que comprar Una bolsa de cada cosa Sino que en una sola bolsita Viene todo Es raro Es una combinación rara Porque te comes el chistris Pero sientes que el chistris Ya agarró un poco El sabor de la tocineta Y que la papa Ya sabe un poco a dorito Porque están ahí Meneándose dentro de la bolsa El chistris Básicamente Son palitos De queso Bien crujientes Es bastante delicioso Muy rica A mí me encanta Que crujen bastante Según amistades Que tengo Que viven en Perú Me dicen Que esto también Es un producto Que ha aparecido Por ahí nuevo Es un chocolate Que se llama Golpe Como que antes No lo vendían Y de repente La gente se empezó A dar cuenta Que de la nada Empezaron a agregar Productos de Venezuela En las tienditas Vean Es como así Una barrita de chocolate Como con caramelo Adentro Es muy rica Tiene galletas Muy ricas Aunque esta Se siente como un poquito Ya vieja Espero que no te vencía Para pasar un poquito El montón de papas Que ya me comí Vamos a probar Los refrescos El más popular De todo Perú Es el Inca Cola Les mentiría Si les digo Que es la primera vez Que lo pruebo Realmente ya lo he probado Según mis investigaciones El ingrediente principal De la Inca Cola Es una hierba Que se llama Hierba Luisa El sabor es como A caramelito Dulce No sabría Qué más decirte Pero si es bastante dulce Tengo por aquí Este refresco Sabor piña Que se llama K O KR No hay mucho Que explicar aquí Súper dulce Piña Este de aquí Se llama Cola escocesa Es la bebida De Arequipa Es un departamento Uy Está súper duro Me dolió abrir eso Parece como sangría Está raro el sabor Porque es como Una combinación Entre sangría Y un refresco De colita Sabe como un poquito A una sangría Sin alcohol Me gustó bastante Pero yo si le echaría vino Y unas frutitas Y me hago ahí Como un clérico Chicha fres Es un refresco Hecho a base Como de un maíz morado Sí existe el maíz morado Esto es más como Un agua fresca Me recuerda muchísimo Al sabor del agua De Jamaica Aquí en México Está súper rica No tiene gas Es bastante dulce Tiene muy buen sabor Este que tengo aquí Es de la marca Ciel Pero a mí me dijeron Que este sabor manzana Es nuevo Y que sabe Muy parecido Al refresco Manzanita De Venezuela Vamos a probarlo Esto es un refresco Manzanita ¡Qué loco! Solo le cambia Un poquito el color Pero el sabor Es idéntico Está rico Ahora sí Vamos con las bebidas De dudosa reputación Que te diré Que tengo miedo No es como que Esto que tengo aquí Que a mí me dijeron Que es un vino Tenga como una fecha A mí no me dijeron Bella Esto dura tanto tiempo Viene en la botella O sea A mí no se me dijo Cuando lo hicieron Yo no tengo información De esto Yo lo único que sé Es que a mí me costó Como un dólar Y yo dije Me parece un precio Justo yo quiero ese vino Vamos a ver Qué tal Huele bastante bien Mira Yo no sé Si esta es la copa ideal Para tomarse este vino Pero no me importa Son las únicas copas Que están en la casa Así que Es la que vamos a usar A ver ¡Ay! Tengo miedo de esto ¿Qué? Y yo y que Para que se oxigene Estoy asustada Chava ¿Qué tal esta vaina? Está vencísima Y que La intoxicada La envenenada Oye vale Está bueno esto Está súper dulce Pero tiene un sabor Bastante rico Sabe a sangre Es un sabor similar Al vino barato Que uno se encuentra En el súper Que la botella Te cuesta Tiene buen color Cuatro, cinco dólares Está rico Oíste Yo creo que si te pones Como bien sabroso Este es licor de caña Y me costó Un tercio de dólar O sea un sol Ay me encantó Confío en este producto Porque mira Viene sellado Yo creí que Iba a estar como medio abierto No chava Botellita sellada Y todo Hasta complicada de abrir Bueno Cha cha Yo no sé si esto Tomámelo O échámelo En la llaguita Que me salió en el pie Huele a alcohol Pero fuerte Me destapo Las nariz Claro Esto será Uff Está súper fuerte Y eso que nada más Me mojé los labios aquí Sentí que me quemó Mira mi respeto Es el que se tome esto Porque está Demasiado fuerte O sea sientes que Te va quemando Por donde pasa Ya nos queda Bien poquito Por aquí tengo Unos caramelos Que normalmente Estos caramelos Se usan para las ofrendas A la pachamama Vienen en diferentes colores No hay mucho que decir Es básicamente azúcar Con colorante No es como que tenga Un sabor en específico Y esta bolsa Fue bastante barata Me costó como 1.5 dólares Y trae muchísimo Estos los compré Porque son productos Muy populares En los niños Son gomitas Estas de aquí Son ácidas Se parecen muchísimo A las panditas Pero como que el osito Tiene un poquito más De forma en la carita Y son más gorditos ¿No? Está muy rica Acidita Suavecita No es el tipo de gomita Que es dura de masticar ¿Sabes? Me gustó Es dura Y esta tiene En forma de cerditos Yo no sé Si ahí ustedes Logran ver Más o menos Como la cara De un cerdo Que se desfiguró Está sudada la gomita O sea Ya no se entiende Esta sí está Un poquito más dura Más chiclosa Tiene muy buen sabor Supongo que si te gusta Esa textura en las gomitas Te va a encantar esto Tengo por aquí Estos palitos De chocolates Que se llaman morochas Que de hecho Me parece que en Argentina Morochas son las personas Que tienen el color de cabello Como el mío Como castaño Marrón oscuro Y en Venezuela Morochas es cuando Nacen dos Pues o sea Que tienes un hermano Que no es gemelo Porque no son idénticos Son morochos Este lo fabrica Nestlé Vienen así Solo trae cuatro Está delicioso La galleta Se deshace O sea Está súper suavecita Súper crujiente Y si se dan cuenta Está como relleno De chocolate Está delicioso Esto Me los atraganté todo Si saben donde he conseguido Eso aquí en México Me avisan Porque me encantó Estos de aquí Los compré En el mercado Este es maní Cacahuate Con caramelo Se ve algo así Esto no es como que sea Un producto muy único Esto se ve en varios países Es bastante rico Muy crujiente El maní Porrao De un caramelito dulce Bien rico Estos me dijeron Que son habas Se ven algo así Son un poquito saladitas Duras No sé si me gustaría Bastante crujiente Se siente mucho El sabor de la haba Pues si no Obviamente Pero siento que es Ese tipo de cosas Que te deja la boca seca Siento que si me como todo esto Me tengo que tomar un litro de agua Porque me da como sed Esto que tengo aquí Es algo muy popular En Perú Esto se llama Las canchitas Básicamente es maíz con sal La primera vez que yo lo vi Me sorprendí muchísimo Porque el grano de maíz Es enorme Yo no estaba tan acostumbrada De haber un grano de maíz Tan grande Vean esto Es un producto Que la verdad Está rico A mí me gusta comerlo Con el ceviche Pero como el ceviche Está húmedo Aguadito Me gusta como echárselo Al ceviche Como tal Porque si esto Te deja la boca Súper seca Entonces Yo no me lo comería así Prefiero comérmelo Con el ceviche Y esto de aquí Es el manjar de leche Que básicamente es Arequipe Dulce de leche Cajeta Como sea que le llamen Mismo sabor No cambia nada Es muy rico Súper dulce Tengo estos chocolatitos Por aquí Que se llaman Sublime Este es el clásico Los maneja igual Nestlé Viene así Y por lo que veo Tiene como arroz Inflado O qué será Pedacitos como De frutos secos No sé Es un chocolate con leche Con maní Con cacahuate Está bastante rico Y este de aquí Es lo mismo Solo que con chocolate blanco Uff Está muy rico No sabría decirte Cuál es el más Croco blanco Las galletas pícaras Son como unas galletitas De chocolates Tenía mucho rato Que no escuchaba Esta palabra De hecho Creo que aquí Nunca en México Alguien me ha dicho Ay tú si eres pícara Sabes Porque esta palabra Se usa bastante En Venezuela Si la buscas en Google Te va a decir Tipo como Que ejecuta la picardía Y quedas peor Las definiciones A veces el diccionario De Google Uno se queda como Ah Sí Ok Vamos a abrirlo Es como una galletita Forrada de chocolate Están buenas Una galletita Como crujientita Tostadita Está nada más Tiene un saborcito Como a canela Están bastante buenas Sabes a qué galletas Me recuerdan las pícaras A las galletas Que vienen en la charola De navidad Donde tu abuela Guarda los hilos Después Y tú te confundes Porque crees Que ahí hay dulce A esas galletas Saben Este se parece A las morochas Pero el nombre Está potente Oíste Que obsesión Te imaginas Que venga un niño Y le diga Mamá quiero una obsesión Yo me asusto Y me preocupo O sea no entiendo Qué me estás pidiendo Mijo Vamos a ver Si quedo obsesionada Ha de ser Como la misma empresa Porque tienen Hasta la misma presentación No más que esto Te deja un pedo Pues te deja obsesionado Me encantó Pero me gustó Más almorochas Pero puedo obsesionarme Sabes Ya nada más Me quedan las glasitas Y las caritas Mira como viene La galleta carita Son cuatro pedazos De galleta Con relleno Vienen así Como sueltecitas No vienen como En sándwich Eso siempre me encanta Sinceramente Siento que es como Una galleta Tipo galleta maría Que es un sabor Bastante rico Con un pedacito De chocolate Es todo Y las galletas Glasitas Son muy parecidas A las otras Ve Vienen como glaseadas Con una cosa ahí Ok La verdad Están bastante buenas Aunque ya a estas alturas Del video A mí ya nada me sabe Oíste Cualquier cosa Que usted me dio ahorita Yo voy a decir Estoy empalada Y hasta ahora no siento Glasitas No estoy sintiendo bien Tu salud Ahora sí es que Se acabó Lo que se daba Y qué bueno Que se acabaron Todas esas vainas Esos dulces Que compré Porque me siento Súper llena Ya no puedo más Déjame en los comentarios Cuál se te antojó Cuál es tu favorito Me encantó Que quisieras probar Y nos vemos pronto En otro video Chao Chao Mi vida preciosa Te mando un beso Chama estoy llena Oíste Yo creo que yo Hoy no ceno O sea Vieras tú la cantidad De cosas que yo me he comido Hoy me da diarrea Yo siento que hoy Me cago Yo creo que sí No sé Hasta aquí ha llegado El video de hoy La verdad que me ha encantado Muchísimo Así que os recomiendo Que os suscribáis A su canal Tiene una forma De explicar los videos De hacer bromas Que es que te quedas 20 minutos Entretenida Viendo el video Y riéndote Porque tiene mucha Como se dice Aquí en Andalucía Mucha salsa Tiene mucha Mucha cosa Cada vez que explica Es muy salada Así se dice En Andalucía Así que bueno Espero que te haya gustado A ti La verdad que No creo que pueda conseguir Todos los dulces Que me gustaría Pero espero conseguir Los máximos posibles Espero tener No desayunar Ese día Desayunaré creo que Con ustedes Y necesito que apoyéis Mucho este video Y que me dejéis Aquí en comentarios Si queréis que también Reaccione a dulces Peruanos Porque si no Hombre No tiene sentido Así que nada Suscribiros también A mi canal Darle un buen like Compartir este video También para que lleguen A más personas Este video Por lo menos Tiene que llegar No sé A 300 likes Estaría bien Y bueno Si todo se cumple Y llega Bastantes visualizaciones Os prometo Que os hago Un video Reaccionando a dulces Peruanos Así que Compartir al máximo Los amo mucho Muchísimas gracias Por este canal Hacerlo cada día Más grande Y nos vemos Muy muy pronto Chao Hacerlo cada día Hacerlo cada día Hacerlo cada día